qué pasa locos del verso un placer como siempre estar con todos ustedes que están ahí del otro lado en cada vídeo apoyando el canal cosa que les agradezco en el vídeo del día de hoy vamos a estar trayendo un debate que parece mostrarse siempre presente en star citizen y hace referencia a cómo está conformada la flota de cada jugador cuántas naves debemos tener cada uno de nosotros en nuestras flotas si está bien o mal tener un determinado número bueno nada un debate muy pero muy sano y que puede digamos ocasionar problemas futuros o por qué no beneficios bueno sólo el tiempo lo sabrá pero mientras tanto te invito a que veamos este vídeo juntos como siempre así que vamos bueno el tema de hoy puede prestarse siempre al debate ya que no hay un lineamiento claro que nos enseñe cuál es el camino correcto a seguir dónde está la clave o si es acertada una decisión u otra y me estoy refiriendo claramente al asunto por el cual este vídeo nos trae hoy acá justamente en vísperas de una nueva venta conceptual hablamos de cuántas naves debe poseer un jugador en base a todo lo que venimos observando en cuanto al desarrollo y avance de star citizen proporcionalmente hablando en referencia al tiempo tareas e implicancias que tendrá dicho jugador en un futuro dentro del universo persistente si bueno capaz que no queda muy claro hablándolo así así que vamos a desarrollar este tema sin lugar a dudas que todos y cada uno de nosotros desde un primer momento en el que pusimos un pie en este juego fuimos observando cómo se desempeñaba la cosa y básicamente lo hermoso de todo su entorno pero sobre todo seguro te pasó también como me ha pasado a mí quedaste deslumbrado con el nivel de detalle que presentaban las naves que poco a poco iban saliendo ofreciendo nuevas variantes de sí mismas alternando roles constructoras estilos e incluso tentándote a que las tripules vos solo en algunos casos o bueno con compañeros y amigos en otros cuando tomamos la decisión de comprar una nave ya sea mediante la tienda web con dinero real o dentro del juego lo hacemos teniendo en cuenta ciertos parámetros básicos podría decirse que pueden generalizarse para todos los jugadores y serían el rol de la nave su estética constructora valor bueno entre otros el rol de la nave es fundamental ya que apunta a lo que nos vamos a dedicar dentro del juego ya sea en un presente o bueno también en un futuro luego está la estética la que claramente juega su papel propio ya que no es lo mismo obviamente una 400 y de origin que expone su refinamiento y estilo contra por ejemplo una constelación aquila cuyo estilo es totalmente diferente o peor aún alguna nave de drake que se situará en las antípodas de la mencionada en primer término y justamente mencionando la constructora también está a jugar a su papel en nuestra elección según sea nuestro fanatismo por una o por otra en último lugar lógicamente estará el valor de estas naves y si no será lo mismo la adquisición de una cutlass que cuesta unos 110 dólares que una 890 jump que tiene un valor de unos mil dólares más allá de roles estilos y bueno alguna que otra característica que distinga o destaque a una u otra nave y seguro ahora te preguntas pero en todas esas características no mencionas a la tripulación bueno justamente es lo que para lo último porque es el meollo del asunto en este vídeo lo que muchos no tenemos en cuenta al momento de comprar una nave la compramos por ser linda por ser de tal o cual constructora o simplemente por ser lo que nos alcanza en cuanto a dinero hablamos no ya luego si tenemos que llenarla con 25 o 10 tripulantes no nos importa vamos con nuestra nueva adquisición volando contentos por el universo persistente sacando pecho ante todo jugador que cruzamos en el verso diciéndonos a nosotros mismos tengo la última nave pero bueno realmente es así esto es lo único que importa bueno claramente sabemos que no es así y así te pones a pensar y te das cuenta que mirando hacia atrás vas armando una flota opulenta en cuanto a la cantidad de naves que acumulas a veces sin darte cuenta ni saber cómo llegaste hasta ese punto o siquiera pensando cómo te corriste de esa línea de pensamiento que bueno alguna vez creíste seguir en el afán de armar tu flota perfecta de manera completa que cubra diversos roles y hoy bueno te volviste un acumulador compulsivo de naves intentando sacar provecho económico de ello en algún futuro cercano con aumentos que sufra tal o cual nave creyendo que la viveza era sólo nuestra cuando en realidad esa viveza estaba del otro lado del mostrador me refiero a la empresa pero bueno ese tema es para otro vídeo y no para el de hoy alguna vez te pusiste a pensar cómo vas a ocupar todas esas naves que hoy acumulas en tu hangar los costos que tendrá su mantención la cantidad de npcs que deberías contratar la cantidad de amigos disponibles 24 7 que vas a tener que tener para que te asistan esos verdaderos monstruos espaciales o el tiempo que te llevará a vos mismos solamente con una nave de tamaño medio en esta especie de minijuegos que cada una de ellas tendrá y que parecen multiplicarse con el correr del tiempo a medida que avanza el desarrollo ya varias veces nos han mencionado por ejemplo de importancia del ingeniero a bordo de una nave el cual será tan importante como el mismísimo piloto tiempo atrás y nuevamente en uno de los últimos star citizen live que si no lo viste bueno te lo voy a dejar por acá arriba nos volvieron a mencionar la importancia del sistema del soporte vital entre otros sistemas pero sobre todo el correcto manejo que deberá tener quien sea el encargado de supervisar el mismo ya que bueno deberá tener una atención casi permanente sobre este sistema porque no sólo tendrá implicancias para la tripulación básica de la nave sino también para los extras que estén en ella o sea jugadores que excedan la capacidad original de dicha nave o todo suceso que requiera el uso y regulación de dicho sistema esto puede aplicarse a una tripulación amiga o enemiga aplicando este último caso por ejemplo a cuando nos aborden la nave a esto sumar el trabajo en torretas posibles incendios a bordo desperfectos reparaciones lógicamente que el ingeniero solo no va a poder con todo y estamos teorizando sobre naves medianas donde las distancias son cortas y todo podría solucionarse relativamente más rápido que en otras porque obviamente no es lo mismo una constellation aquila con cuatro tripulantes que fue el ejemplo que bueno utilizamos anteriormente que una idris que debería contar con unos 28 o 30 tripulantes que si bien es un número importante va a cuadriplicar los espacios dentro de la nave muchas veces insisto en que el funcionamiento de los npcs es un pilar fundamental en star citizen tanto como el mismísimo server machine y si yo sé que estás diciendo pero me parece que es una exageración pero mira te invito a que hagamos un juego breve y rápido para comprender esto supongamos una organización que la vamos a llamar alma fuerte la cual cuenta con 100 miembros cada uno de estos miembros tiene al menos un pack de juego que podría ser una aurora o una coni así que bueno vamos a estandarizar en naves medias como por ejemplo una kuddas en estas situaciones ya tendríamos por cubrir 200 puestos y otros 100 si queremos también ocupar cada torreta de la nave de drake por lo que esa organización estaría precisando unos 200 amigos más 100 npcs para ocupar todos los puestos de la nave o sea piloto copiloto y torreta o en su defecto 100 amigos y 100 npcs si no ocupamos las torretas para poner volables bueno las 100 kuddas al mismo tiempo por lo que en este ejemplo bueno la organización estaría 100 jugadores abajo de los requisitos que precisaría para poner volables todas las naves ahora supongamos para hacer un ejemplo más sencillo y no tan abarcativo en la mitad solamente de esos jugadores pertenecientes a la organización alma fuerte además de la kuddas tendrían una kill a cada uno y digo una coni porque es la que venimos utilizando en el ejemplo de este vídeo con esta nave precisarías al menos cuatro tripulantes por cada una de ellas siendo estas 50 bueno llegaríamos a precisar 200 tripulantes en total para cubrirlas a todas a las 50 naves por lo que la propia organización estaría 100 jugadores abajo de lo requerido para cubrir todos los puestos dejando todas las huddas en sus hangares y usando solamente 50 conis claro que vas a decir pero a verte que no van a salir las 50 al mismo tiempo y bueno ok entonces vamos a hacer una cosa reduzcamos el número cuatro jugadores jugador 1 2 3 y 4 los cuatro con una con y cada uno la pregunta es en cuál de las cuatro jugamos hoy y porque los tres restantes deberían dejar su nave mañana para ocupar otra habiendo invertido más de 300 dólares en ella quizás haya jugadores que tengan más de una decena de naves y no les importe el tener que tripular otra dejando todas sin uso en el hangar pero ese jugador que solamente tiene una y le ha costado una enormidad el poder comprarla seguramente no lo vea de forma tan simpática al tener que dejarla ahí abandonada para hacer tripulación de otra nave cuando quizás esos 300 dólares le haya costado sangre sudor y lágrimas conseguirlos creo que cuanto más se decanta la situación más se entiende el objetivo final el cual se enfoca definitivamente en que a más naves menor será el beneficio personal y más complicaciones podrían presentarse sin lugar a dudas los ejemplos realmente podrían ser muchos y lo charlamos varias veces entre todos en los directos que solemos hacer en twitch pero bueno vos mismo lo observas hoy en día cuando ves en el universo persistente cuando salís a volar por stanton a jugadores que van volando solos en naves multi tripuladas y no me refiero a una 890 jump sino simplemente a una coni o una mercury star runner o bueno cualquier otra que sea multi tripulada realmente es muy lindo tener cada nave que va saliendo poder lucirlas ante todo el mundo y hacer en mella de cuán grande es nuestra flota pero luego observas que los otros 99 miembros de ese clan que conformas utilizando el ejemplo mencionado anteriormente tienen una flota tan grande como la tuya o más también y sumado a la necesidad de tripulación como sería el artillero el ingeniero quien maneje el soporte vital en la nave quien haga las tareas de reparación alguien encargado de la seguridad tener alguien dedicado al escaneo profundo destinar un jugador a interferir comunicaciones para robar datos mientras vos pilotas el ingeniero tiene que estar atento a sus tareas y el torretero a que el pirata de turno no nos arruine los planes bueno ahí es donde empezás a comprender que el ser acumulador compulsivo de naves no está para nada bien no es bueno en la actualidad ni tampoco en un futuro y ojo que aún no estamos teniendo en cuenta ni tampoco obtenemos claridad sobre los costos de mantención que habrá sobre cada nave sobre toda la flota ya sean costos pasivos o activos o tanta otra letra chica que aún bueno si no ha escrito y sabemos cómo suele manejarse sig por lo que escribe hoy quizás mañana lo termina borrando con el codo así que hay que ser muy pero muy cautos mucho de lo que sabíamos desde hace años ha cambiado y seguirá cambiando creo que es hora de tomar seriamente la conformación de tu flota observando que a mayor cantidad en este caso no siempre será mejor sino que quizás acabes comprándote un verdadero problema futuro queda mucho todavía en este desarrollo pero algunas cartas se van mostrando están sobre la mesa sólo basta con que las observes y hagas una jugada inteligente que te permita en ese futuro espectacular que tiene star citizen por delante brillar ante todos teniendo tu flota tus gastos dentro del juego y objetivos más optimizados que cualquier otro jugador lo que te va a dar sin dudas una ventaja cuando llegue el punto de partida definitivo dentro del verso bueno genios hasta acá el vídeo del día de hoy como siempre les digo espero que les haya servido gustado y sobre todo informado ya saben que de ser así pueden dejar si ese like para valorar nuestro contenido también pueden compartirlo y si no estás suscripto bueno dale que esperas siempre vas a ser bienvenido en el canal también es muy bienvenido tu comentario sobre todo en vídeos como el de hoy donde bueno no hay una verdad absoluta así que quiero que me digas qué te parece si tener muchas naves puede traer un beneficio a futuro si tener una flota muy muy amplia puede traerte problemas quizás con los costos de mantenimiento bueno con todo lo que requiera tener una flota amplia naves multitripuladas bueno dejarme tu comentario lo que pienses siempre es un placer leerlo y responder a todos y cada uno de los comentarios ahora sí hasta acá el vídeo del día de hoy nos vamos como siempre deseándoles a todos y todas una muy pero muy buena vida y ya saben comandantes tripulación y salen al verso además de legales obviamente vuelen seguros nos vamos adiós